Voz de misericordia, clamé a Él, ten piedad en mi alma, y Él me enseñó todas sus heridas. Le dije, Señor, déjate a mi lado, con mi sangre te he comprado, no me podré, no es que adorarme. Santo es el cordero de Dios, reconozco que me salvó, me salvó, me salvó. Santo es el cordero de Dios, reconozco que me salvó, me salvó, me salvó. Santo es el cordero de Dios, reconozco que me salvó, me salvó, me salvó. Santo es el cordero de Dios, reconozco que me salvó, me salvó. Si el Señor no va a sacar, es mi culpa. Si has fallado, confiésate, apártate, me he reconozco que me salvó. Si el Señor no va a sacar, es mi culpa.